La Nota del Cuervo, a nuestro primer programa ya del año. Bienvenidos, como siempre, muchísimas gracias por su preferencia y por sintonizarnos. Estoy muy bien acompañada el día de hoy por un invitadazo que tenemos. Como siempre, ya saben que los consentimos con muy buenos invitados. Y es un honor para mí presentar y saludar a un compañero y gran amigo, el profesor y químico-farmacobiólogo Rogelio Montesinos Maldonado. Profesor Roger, bienvenido a su programa La Nota del Cuervo. Gracias. Bien, el profesor Rogelio tiene la licenciatura por la UAP en químico-farmacobiólogo. Tiene también cursos de DHP avalados por el Tecnológico de Monterrey y tiene una certificación para la docencia en el área también de la salud. Bien, profesor, pues vamos a iniciar con este tema muy interesante. El tema que tenemos el día de hoy para ustedes es vacunarse sí o no. Un dilema. ¿Qué profesor me puede decir de esto? ¿Es bueno vacunarse? Bueno, cuando yo empecé a estudiar un poquito, a leer acerca, pues del COVID, cuando empezaba la pandemia, mis alumnos me decían, ¿qué vamos a hacer, maestro? Ustedes también me preguntaban, yo decía, vacunarse. Cuando llegue la vacuna va a ser la solución. Esa ha sido siempre mi hipótesis. Por lo tanto, yo creo que debemos de vacunarnos. Pero ante todo esto, surge una pregunta de la cual le gustaría que partiéramos. ¿Por qué la gente no se quiere vacunar? Exactamente. Porque todos estamos, profesor, en esta parte de la indecisión, ¿no? En el dilema, como lo dice el programa. Híjole, y si me pongo mal, y si me hace reacción la vacuna, y si en lugar de protegerme me pasa algo peor. Muy bien. Y fíjate que, Isa, que yo, platicando con la gente, porque todo lo que voy a plantear acá es científico, pero de investigación documental. Yo no hago experimentación, no hago investigación experimental. Todo es en documentos, ¿sí? Pero científicos. Sí, por supuesto. Bien, yo he encontrado que la gente no se quiere vacunar por desconocimiento. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace, no? Otra. Por un conocimiento a medias que le da miedo a lo desconocido. No sabe qué. Algunos por alguna ideología, que además es válida, no es válida. Algunos hasta me han dicho, es que mi religión me prohíbe inyectarme algo. Sí, también. Por supuesto, inclusive también algunas personas piensan que, pues, la transfusión también de sangre no se la hacen porque la religión lo prohíbe. Es una norma religiosa que no pueden infringir. Entonces, he encontrado, ¿sí? También porque no sabemos los efectos secundarios. Bueno, ¿y qué me va a pasar sin la vacuna? Tanto se dice, tanto se oye desde algunas cuestiones muy fanáticas hasta algunas de corte científico, ¿eh? Que dicen, te puede pasar eso y lo otro, ¿no? Pero también hay mucha información en Internet, falsa y verdadera. Exacto. ¿Qué hacer con esa información que de repente nos ataca o nos invade y saber que sí es verdad y que no es verdad? Y sobre todo la gente que tiene el conocimiento, en este caso usted, que sabe muchísimo de esto porque, pues, es químico-farmacobiólogo, ¿no? Entonces, usted sabe muchísimo de esto y nos puede dar una orientación más a fondo. Pero bueno, profesor, vamos a hacer ahorita una pausa, amigos, y regresamos con este tema muy interesante. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Ya estamos de regreso aquí en su programa La Nota del Cuevo. Bueno, vamos a continuar con los puntos importantes que nos mencionaban. Profesor, ¿puede continuar? Mencionábamos que por qué las personas nos quieren vacunar. He encontrado desde algunas, mencionaba de corte científico, hasta algunas un poco irrisorias, ¿no? Con todo respeto. Por ejemplo, hay personas que me decían, oiga, es que me dijeron que me va a inyectar un chip y con ese me van a controlar. Es cierto, eso también lo había escuchado. Y que con eso, cuando ellos quieran, van a matarme a mí o a cualquiera de mi familia. Yo les decía, pero si el chip lo tienes en tus manos, ese celular con el que tú trabajas a diario, ese es el chip que están controlando ya. Claro. Pero además había otra que decía, porque Bill Gates nos quiere controlar. Digo, ¿a Bill Gates qué le interesa controlarnos como personas? Le interesa su producto y, de todo caso, que nos tienen dominados, ¿no? Claro. Entre esas cosas encontramos, ¿verdad? Y luego la mala información. Hay gente, pues, que por bromear sube cosas y luego nos lo creemos. Porque hasta yo, de repente lo leí y decía, ¿será cierto? Tenía que meterme a investigar. Ah, no es cierto. No, esto es por esto. Pero creo que esos puntos son los más importantes que encontré, porque los que la gente no se quiere vacunar. Sí, y de verdad, estamos platicando, Larios, que nos creemos todo lo que leemos, sobre todo en las redes. Ah, sí, pero sucede algo curioso, ¿no? Que creemos la información más, pues, más loca o más falsa que llegamos a encontrar. Pero cuando encontramos información verdadera, nos cuesta trabajo creerla, ¿no? Este, por ejemplo, cuando empezó esto del desarrollo de la vacuna, nos costaba trabajo creer, ¿no? Pero, ¿qué pasó cuando empezaron a decir que los escáneres, los oxímetros, este, que te escaneaban la huella digital para robarte tu dinero? Mucha gente sí lo creyó, pero no creían lo de la vacuna, ¿no? O no creía que el virus fuera real. Creían muchas cosas alrededor de él, pero no creían la información real, ¿no? Y cosas tan, como dice el doctor, tan locas, tan fuera de la realidad. Por ejemplo, el boom que hubo con esto de las antenas 5G. La gente empezó a creer muchas cosas alrededor de esto y no creía la magnitud o el verdadero alcance que tenía esta enfermedad. Entonces, son cosas contradictorias, pero pasan en nuestra sociedad. Y lo peor es que no solamente, o sea, uno pensaría que nada más aquí en México, ¿no? Pero alrededor del mundo se dan estas fake news y suelen pesar más que la información real. Claro. Fíjese que, por ejemplo, en este caso yo decía cuando me decían por desconocimiento. Mucha gente ha pasado por la secundaria y por la prepa, que yo les di clases y todavía me hablan para preguntarme qué es el COVID, ¿sí? Siendo que eso lo vimos de secundaria y en prepa, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que yo me hacía, ¿cómo voy a llegar acá? Tenemos a ver qué es el COVID. Hay muchos que no sabemos qué son, ¿no? ¿Qué es el COVID-19? Pues, ¿quién sabe? Sí, bueno, está mal interpretado el COVID, creemos que es el virus, sino es la enfermedad causada por un virus. El virus es el SARS-CoV-2, ¿sí? Es de la familia, son de la misma familia, ¿ok? De los coronavirus. Es una familia que causa enfermedades que van desde una gripa, un recibo común, hasta enfermedades respiratorias graves. Entonces, es una enfermedad, el COVID, causada por un coronavirus. El virus circula normalmente entre seres humanos y animales. Si ahorita viéramos acá, logríamos ver millones de virus. Aquí hay millones de virus, ¿ok? Un virus es tan pequeño, yo le decía a mis alumnos, en la punta de un alfiler cabe un millón de virus. Imagínense, son tan pequeños así. Adentro de nuestras células grandes caben mil virus. Imagínate esa. No lo podemos ver, no podemos hacer nada más que cubrirnos con esto, ¿sí? Pero todo el tiempo no vamos a poder estar así cuidándonos, tenemos que llegar a la vacuna. Siempre le dije, esa es la solución, esa es mi hipótesis. Yo sé que hay mucha gente que opina diferente y muy respetable, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, yo confío en eso, yo confío en lo otro. Pero allá en cortito le refuto, según mis argumentos, ¿verdad? Sí, claro. Pero aquí yo respeto todas las posturas, ¿verdad? Este nuevo coronavirus es un virus capaz de causar neumonía grave. En algunos casos nos causa la muerte. ¿Por qué nos morimos por la neumonía? Tienes otra cosa que una pulmonía. Sí. ¿Sí? Nos decían los médicos, si tú te vacunas con tu influenza y te pones la vacuna de neumococo, estás protegido ya un poquito. Un poco, sí, claro. Sin embargo, no existe la vacuna de neumococo, ya no la encontramos por ningún lado. La de la influenza, sí, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, hay cerca de siete tipos de coronavirus. Sí. Es real. Pero solamente tres son los más graves para ser humano. El MERS, el SARS y el SARS-CoV-2. ¿Qué es el que nos causa el COVID-19? ¿Ok? Y ahora, aquí yo diría, bueno, yo me preguntaría, ¿y qué es un virus? ¿Cómo está hecho un virus que es tan pequeñito, no? Fíjense, hay una cosa que mis alumnos se quedan con la boca abierta cuando decían, el virus no está vivo. Ciertamente no. Es un ser que no está ni vivo ni muerto. Entonces, ¿cómo nos mata? Ah, ese virus es tan pequeño que solamente tiene un pedazo de ADN o ARN rodeado de una cubierta, una capsulita de proteína, una vesícula, una bolsita de proteína. Eso es un virus así de fácil. Pero, aquí andan, nosotros tenemos defensas contra ellos, ¿eh? Entonces, un virus es una partícula de código genético con proteína así de fácil, ¿sí? Se mide en milímicras, que es una millonésima parte de una micra. Imagínense, están pequeños, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ellos se meten por todos lados. Sí, es muy difícil. Y son nuestros anticuerpos, ¿no? Los que los rechazan. Nos defienden, los que nos defienden contra ellos. Y desde que nacemos vamos adquiriendo anticuerpos cuando entran ellos a nosotros. Algunos nos los dan las madres, ¿sí? Pero otros tenemos que ir los adquiriendo constantemente. Bueno, entonces, eso es un virus, ¿verdad? Y ese virus daña a la célula que se meta. Llega muerto, llega inerte. Vamos a decir muerto porque nunca estuvo vivo. Inerte. Se meta a nuestra célula y ahí se reproduce. ¿Ok? Yo anoté aquí ahorita para hablarles un poquito. Esa rampiola, viruela, la rabia, todos ellos son causados por virus. Y sin embargo, ya hay las vacunas. La vacuna antigua, pues tardaba años en que saliera. Porque era una vacuna diferente a la que tenemos ahorita, ¿no? Fíjese que entre los alumnos luego surge la confusión entre virus y bacteria. Porque ve que hay muchas enfermedades que se transmiten por las bacterias, ¿no? Les comentaba a los alumnos que era como comparar a un humano con un dinosaurio. En tamaño, más o menos. Porque, pues sí, a pesar de que las bacterias son de un tamaño muchísimo mayor, a diferencia de los virus, también podemos llegar a encontrar estos metavirus que son un poquito más grandes, casi al tamaño de una bacteria. Pero como usted comenta, ¿no? Esta enfermedad es tan complicada de erradicar precisamente por eso. Por el tamaño de la gente que está contaminando, la gente infeccioso. Entonces, pues sí, las medidas que tomamos en contra de... O las medidas que tomamos para prevenir esta enfermedad, pues no están resultando tan eficaces, ¿no? Como comenta, la única posible solución, pues es la vacuna, lo que usted estaba comentando. Y fíjate, dice que los virus se encuentran en todos los ecosistemas, acuáticos, terrestres, en todos lados vas a encontrar el virus, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esos virus, si los contamos, diríamos que por cada bacteria hay 10 virus. Sí, sí. O sea, hay tantos virus así, ¿no? Algunas veces, cuando estamos confundidos, metemos antibiótico. El antibiótico mata a la bacteria. Correcto. Pero no mata al virus. ¿Sí? Correcto. En algunos, en este caso, por ejemplo, si alguien tiene COVID, le inyectan algún antibiótico para matar a la bacteria oportunista que está causando la neumonía, ¿sí? Pero aparte deben de administrar antivirales, ¿sí? Antivirales, ¿ok? Porque llega del virus a la célula. Precisamente eso es lo malo de no acudir con los profesionales. Entonces, profesor Roger, lo digo porque mucha gente ahorita también con el miedo se queda en casa, se automedica y cree que nada más tomando antibiótico, por ejemplo, ya va a salir y luego resulta que empeoran y ya van al hospital cuando ya necesitan oxígeno u otro tipo de cuestiones y ya es como un poco tarde, ¿no? Claro. Y fíjate, lo primero que pasa en el virus es la absorción. No se absorbe, no es convenzco de absorción. Llega el virus y se posa sobre la célula. Y canijo virus, hasta ahí está muerto. Tiene esas proteínas, son enzimas, las enzimas rompen la membrana celular y entonces penetran. El siguiente paso sería la penetración. Posteriormente a la penetración, ahora el virus se desnuda, se quita toda su cubierta, su cápsula o cápsida y se queda solamente el ADN o ARN, que son las partículas que van a reproducirse, ¿verdad? Con base en ese ARN o ADN se come, vamos a decir, a nuestro código genético, a nuestro ADN, se reproduce y entonces genera que haya miles de virus adentro de la célula, se encapsula y fabrica más virus. Una de dos o hace explotar a la célula, la mata o la deja lesionada. La lisa la rompe un poquito y se sale y se ve infectar a otra célula, ¿no? Eso es lo que pasa en el periodo de incubación que, digamos, se libera y entonces ahora sí sigue contaminando, ¿no? Es lo que nos decías que a veces empezamos con pequeños síntomas y en realidad tenemos una gran cantidad de síntomas, ¿no? Así es como, claro, así es como se reproduce el virus y como nos ataca, ¿no? Seres tan pequeñitos que nos causan hasta la muerte. ¿Y cómo? No sé, adelante, adelante. Y de hecho es un problema grave por el nivel de contaminación que, o el nivel de replicación que puede llegar a tener en una persona, ¿no? Por ahí decían que si tenía uno mayores síntomas es porque tenía una mayor carga viral. ¿A qué se refería, o no sé si nos puede aclarar esta cuestión, a qué se refiere eso de carga viral? Nos referíamos a una mayor cantidad de virus. Mayor cantidad de virus. No es lo mismo si yo fui a la tienda y me dieron un billete que traía virus, tomé el billete, los llevé a mi mano y luego me toqué la cara. O me entraron a que los médicos se están expuestos al enfermo. El enfermo está sacando virus, ¿sí? Constantemente. O sea, entonces la carga viral es alta y por lo tanto la carga viral que ellos pueden absorber es demasiada, ¿no? Sí, claro. Es demasiado, sería la carga viral, ¿no? Esa sería la carga viral. O sea, ¿qué tanta cantidad de virus se está afectando a la persona, no? Por eso... ¿Cómo nos llega? Y por eso se estuvo prohibiendo, porque digo, se estuvo, ya ahorita no lo veo así, en los centros comerciales y tiendas de autoservicio que entraran los niños. Porque dicen que los niños son los que tienen mayor carga viral, obviamente, que un adulto y son los que más fácil te pueden contagiar. Y es que los niños andan contagiados si no nos damos cuenta. Ah, sí, es cierto. Pasan sin pena ni gloria. Sí, 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 ¿no? Bueno. ¿Qué más? Sí. Fíjense, ¿cómo se hace una vacuna? Otra de las cuestiones es por la que no queremos vacunarnos. Ajá. Porque decimos, oye, pero ¿por qué estos seis son ocho meses? Ah, sí. Tardaban años. Tardaban rápido. Y sí, mucha gente. Inclusive, bueno, Facebook, que bueno, es una de las redes sociales que más utilizamos, comentaba, ¿pero cómo puede ser posible que ya en ocho meses haya salido la vacuna para el COVID y para, ¿cómo se llama? Para el VIH no, ¿no? Por ejemplo. Ajá, sí, también son virus, ¿no? O sea. Claro. Nosotros tenemos un sistema inmunitario que trabaja con unas células blancas llamadas macrófagos. Y también con la fabricación de anticuerpos. Yo les mencionaba a mis alumnos que un anticuerpo, imagínense, es una liga, es una cuerda, es un mecate que amarra al virus, ¿sí? Cuando entra el virus, como ya hay anticuerpos, están preparados, lo amarra y no lo deja reproducirse. Y llegan los macrófagos, se lo comen así en general, ¿no? Para que no entiendan a mis alumnos. Bueno, antiguamente la vacuna se fabricaba a partir de gérmenes atenuados, ¿sí? La vacuna genera una respuesta inmunitaria a partir de virus, a partir de bacterias. Por ejemplo, la bacteria. La bacteria se lisaba, se rompía por métodos físicos, químicos y se inyectaba una partecita de la bacteria. Mi organismo detectaba que no estaba el ADN, no estaba el código genético para producir los virus, pero sí estaba esa partecita de la bacteria. Entonces, tomaba de ahí la información genética y fabricaba anticuerpos contra esa capsulita, contra esas proteínas. Contra esas proteínas, sí, claro. Y entonces ya teníamos la protección. Y tardaban años porque investigaban, 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 ¿no? ¿Sí? La viruela, por ejemplo, el sarampión. Es de ese tipo de vacunas. Pero ahora esta vacuna se logró rapidísimo. Sí, claro. Vamos a hablar algo fuera de la química. ¿Por qué? Porque se invirtieron millones de millones, ¿sí? Se invirtieron 10 billones de dólares. Así todo el mundo aportó. Ahora le dice al dinero. 10 billones de dólares para hacer la vacuna. Pero la vacuna, bueno, este tipo de mecanismo no es nuevo. Ya se estaba investigando. De hecho, se estaba tratando de hacer una vacuna de ese tipo contra el VIH. Se investigaba también contra la influenza, ¿sí? Yo estaba leyendo el otro día y por aquí anoté de que ya existía desde hace muchos años investigaciones de los años 40, ¿sí? En los años 40 se empezó a investigarse acerca del ADN, de cómo se podía utilizar ese ADN, ¿verdad? Y fue una polaca la que empezó a trabajar sobre esto y nos decía eso, ¿verdad? Decía, bueno, podemos trabajar ayudando a que el virus abrique la proteína. Entonces, en este caso, la vacuna contra el COVID, contra ese virus, es inyectar un ARN mensajero. A ver, imaginémonos una esfera, un balón, y que adentro tiene otra bolita. Es una célula. Adentro de esa bolita, llamada núcleo, se encuentra lo más importante de nuestras células. Para ser vivos tenemos que reproducirnos. Ahí está el ADN y el ARN, ¿ok? Pero ese ARN se le llama mensajero cuando lleva la información hacia adentro y hacia afuera del núcleo para que se reproduzcan las células, para que se fabrique toda la estructura de una célula, todas las proteínas de una célula, ¿ok? Entonces, en este caso, ese viene el ingenio de las personas, el ingenio de la gente, cuando dijo, ¿saben qué? Vamos a inyectar un RNA o ARN mensajero, pero que fabrique la parte externa del virus. El virus, se llama coronavirus, tiene unas espinitas afuera. En inglés le llaman spike. Entonces, cuando inyectan, digamos, ese ARN mensajero, es para que mi cuerpo fabrique spikes, fabrique esa proteína del virus, no al virus, sino fabrica esa espinita, ese spike lo fabrica. Al estar ahí adentro del spike de mi sistema inmunitario, lo detecta como algo que no es normal. Y al ver algo que no es normal, empieza a fabricar anticuerpos. De tal manera, entonces, que mi cuerpo ya está prevenido contra ese virus que va a llegar. Sí, cuando entra uno que sí es el bueno o el malo, pues ya tenemos la defensa. Sí, porque en cuanto entra el virus, se van a empezar a fabricar anticuerpos, pero es más rápidamente la reproducción del virus y la formación de anticuerpos. Sí, claro. Y ahorita, si tenemos ya los anticuerpos, ah, pues en cuanto entro sobre él, ¿no? Sí. De hecho, esa vacuna que menciona, me parece que es la que están desarrollando en conjunto, esta compañía alemana Pfizer, ¿no? Sí. Pfizer en conjunto con Estados Unidos, la cual promete o tiene un porcentaje del 96% de efectividad, que es la, digamos que es la mejor entre las que ahorita tenemos, bueno, las que están, que posiblemente se puedan traer a México, son cuatro diferentes. Pero la más cara es la Pfizer, precisamente por eso que comenta el profesor, ¿no? Que como se tiene, es una vacuna genética, se tiene que manipular el material genético, el proceso de producción es más caro que las otras vacunas y el proceso de transporte y almacenamiento también es más delicado. Es la más delicada, porque debe estar a menos 70 grados. Sí. Entonces, es complicado su, o sea, sí es muy efectiva, por lo que comenta el profesor, porque básicamente tú vas a generar tu propio anticuerpo, pero su transportación, su manejo sí es muy complicado. Más delicado que las demás. Tenemos preguntas, profesor, acá, nos pregunta, mira, Héctor Cuervo, que nos está viendo, saludos, saludos también para Denise, Denise, te mandamos saludos, Isabela Pérez, Magda Huerta, les mandamos saludos a todos. La pregunta que nos hacen es, ¿qué avances en el mundo de la química han favorecido para tener una vacuna contra el COVID en tan poco tiempo? Pues yo creo que es el que comenta el profesor, ¿eh? Sí, es el mayor. Desde los años 40 ya se venía investigando sobre el ARN, pero más que nada, más que desde el punto de vista químico, es bioquímico. Porque los biólogos son los que llevan la mayor carga, y luego los químicos, y los físicos también intervienen, midiendo temperaturas, ¿no? Pero desde los años 40 se ha investigado esto, ¿sí? Este investigador apolaca ya proponía que se utilizara el ARN, pero da miedo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues se oye, y si no funciona, si nos mete a las células un código genético, de verdad nos convierte en monstruos. Otra pregunta que nos hacen, ¿entonces es mejor la vacuna de ARN o la que trae una parte del virus? Bueno, actualmente la que trae una parte del virus no ha llegado todavía a la que se está aplicando en México, es la del ARN, mensajero. Sí, 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 es la que se está aplicando. Pero, pues es la que tenemos, ¿no? Y es la que está aplicando. Todo esto tiene que ser avalado por la FAT de Estados Unidos para que se pueda aplicar. No puedo decir cuál sea la mejor, pero esa es la que está aplicando y ha estado funcionando, ¿no? Teníamos que recibir toda la información de las siguientes vacunas. Entonces, ahora, antiguamente se tomaba un fragmento del virus para hacer la vacuna. Sí, sí, sí. Pero tardaría más tiempo, más experimentación. No puedo decir que no sea tan buena, pero llevaría más tiempo de fabricación y todo, ¿no? Claro. Sería más que nada en ese sentido, ¿no? Sí, pues ahora sí que, como usted lo dice, ¿no? Y se va a echar mano de las vacunas que se tengan. Claro. Porque se están comprando, al final de cuentas, como también lo mencionaba, Larios, por lotes. Y ya México tiene, justamente con Pfizer, como lo estabas diciendo, ya contratan millones de dosis para el país. Esperemos que, pues, pronto ya se estén vacunando a todo el sector de la población. Ahora, otra cosa muy importante que platicaba yo con mis hijos en la mañana sobre eso. Me decían, papá, ¿pero qué pasa con el ARN después? Bueno, ese ARN se destruye. Se destruye. Ya no cause ningún problema. Y lo más importante, que no tiene producto viral esta vacuna. En ningún momento están metiendo un virus. Por eso, yo no puedo decir que sea esta mejor que la otra vacuna, como nos preguntaban. Pero sí, esta no tiene ningún producto viral adentro. Solamente el ARN para que genere las espiculitas esas, el spike. Y ya con eso se puedan hacer los anticuerpos contra eso, ¿no? Claro. Y también que se emitieron millones de pesos, ¿no? Ah, sí. Sobre esto. Y ya se tenía investigado al respecto. Los rusos ya habían investigado mucho sobre esto desde antes. Siempre han estado investigando, investigando, investigando. Cuando llega esto, lo retoman únicamente, ¿no? Y lo adaptan ahora a... A este virus. A este virus, al ARN, ¿sí? Por eso es que se hizo tan rápidamente. Ok. De hecho, esta vacuna que comenta de los rusos, la conocida como la Sputnik V, sorprendió, ¿no? Bueno, a la mayoría de personas porque a unos meses de que había salido el virus ya la tenían. O sea, o ya tenían este estudio tan avanzado. Comentaban que su muestra de personas a las cuales se la aplicaron, digamos que un porcentaje del 80% no había presentado efectos secundarios, pero un 20% sí. Por eso es que, digamos que no la anunciaron así con Bumbi y Platillo a todo el mundo precisamente por eso. Porque todavía estaba en proceso de experimentación. A diferencia como la que comentamos, ¿no? De Pfizer que tomó un grupo grande de personas y la ha estado suministrando y ha visto que no ha tenido efectos secundarios. Por ahí se escuchó, ¿no? En las noticias que de las personas que se les aplicó esta vacuna, algunas personas habían quedado cuadrapléjicas o con síntomas parecidos a la arteriosclerosis. Pero después se demostró que estas personas ya tenían problemas o predisposición para esta enfermedad que no fue causado por la vacuna. Y yo siento que mucho del miedo y de estas fake news que se han originado a razón de estas noticias es precisamente por eso, ¿no? Porque es más fácil creer una noticia falsa, aunque sea sensacionalista, que los hechos reales, ¿no? Entonces, cuando empezaron a ver que la vacuna o que las personas que se vacunaron sufrieron algún efecto o alguna enfermedad secundaria, que, aclaramos, no fue causada por la vacuna, pues todo el mundo dijo, no, pues es que la vacuna no sirve, me está produciendo esto, me está produciendo el otro. Y pues la gente se deja ir por este tipo de noticias, ¿no? Bueno, de acuerdo a las investigaciones, la reacción inmunológica es cuatro veces más potente con la vacuna, es decir, la cantidad de defensa que se produce que cuando se da una infección natural. Ah, claro. ¿Ok? De todas las investigaciones que se hicieron, se vieron que no hay efectos secundarios graves. En lo general, hay particularidades, ¿no? Solo se ha registrado fiebre y dolor muscular pasajero. Lo clásico, ¿no? De cualquier vacuna. Ajá. Y solamente 0.02, 0.02, es decir, cuatro de cada 22 mil que se investigaron, presentaron una parálisis pasajera. Eso, estaba hablando de parálisis. Hubo una doctora muy sonada. Parálisis facial. Una parálisis facial, pero son casos, como usted los está diciendo. Muy particulares, ¿no? Muy particulares. De, al, al, con las reacciones de la vacuna. Pero esto sucede en cualquier tipo de medicamento, ¿no? Sí. O sea, hay gente que es alérgica a algún medicamento o alguna sustancia y a lo mejor lo desconoce y se lo aplican. O sea, no solamente es con la vacunación, no. En general, con cualquier tipo de medicamento puede suceder una reacción no deseada. Entonces, pues, esto de la vacunación es una buena medida y que no se dejen ya por las fake news, ¿no? Por este hype que hay respecto a la vacuna, que si sirve, que si no sirve. Digamos que hasta el momento es el método más efectivo para combatir esta epidemia. Claro, claro. La FDA, es decir, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que es la que controla la aplicación de la vacuna, se encarga por medio de estándares científicos. O sea, no nada más así, sino estándares científicos con los principales investigadores a nivel mundial. Se encarga de controlar la seguridad, la eficacia y la calidad, en este caso, de la vacuna. Porque se dedica también a alimentos, a medicamentos, ¿no? Realiza una evaluación rigurosa de las fases de los estudios clínicos, que son tres, ¿no? Sí. En la primera parte tienen que investigar cómo se está realizando la vacuna. ¿Ok? Posteriormente se hace con una pequeña población, pequeñas personas voluntarias. De diferentes estratos sociales. Porque podemos decir, es que él come carne, es de la alta sociedad, y él no. A él le va a funcionar y él no, ¿verdad? No, pero los de acá. Entonces se hace en diferentes estratos sociales. Y después también se hace en diferentes lugares. Para ver los lugares, la parte geográfica, cómo va a intervenir acá, ¿no? Había un investigador que decía, el virus fue creado, pero no es sujeto de discusión. Ahorita, ahorita, vamos a quitarlo. Ya está, ahora, ¿cómo lo remedíamos? Y decía, porque si fuera natural, en tales lugares, más alto no se daría, se daría menos, etcétera. Pero ese es otro tema a investigar, ¿no? Sí. Entonces lo importante es, bueno, nos vacunamos o no nos vacunamos, ¿no? Profesor Roger, nos hacen otras preguntas. Profesor Roger, nos dicen, ¿realmente las medidas que se están tomando por parte del gobierno para no contagiarnos funcionan? Mira, Isa, pues yo no estoy en ese plan, no estoy evaluando si funciona o no funciona, ¿no? Pero yo creo que sí debemos nosotros de aislarnos. No tengo las tablas, las estadísticas, para decir si funciona o no funciona. Sí, claro. Yo me investigué sobre ahorita si aplicaron o no la vacuna, ¿no? Es curioso. Pero, ¿qué? Ah, perdón. Sí, pero, pero, digamos, para mí, o sea, mi opinión personal es que sí tenemos que aislarnos. Sí. Es curioso lo que comentaba porque en la mañana estaba viendo las noticias y estaban hablando sobre esto de la vacuna. Y por ahí una persona dijo, este, es que no es nuestra responsabilidad el estar, la salud pública, es del gobierno. Y muchos le contestaron, no, pues no, es de cada persona, o sea, si yo no me cuido, lo más seguro es que yo llegue a infectar a alguien más. Entonces, es responsabilidad de cada persona el cuidarse y el mantener las medidas, por lo menos las mínimas necesarias para llegar a contagiar a alguien más. Por ahí se supo, ¿no? Y desafortunadamente de un poblano que estaba infectado y que se fue de vacaciones y aún sabiendo que estaba infectado, él de todos modos se fue de vacaciones y se puso mal ahí en la playa y fue como detectaron que estaba infectado, ¿no? Sí. Entonces, si hay gente de este tipo que con toda la intención de irse de vacaciones, aún sabiendo que tiene la enfermedad, lo hace, pues es un riesgo para la demás gente, ¿no? Entonces, las medidas que pone el gobierno, pues son las mínimas necesarias, el cerrar comercios, el cerrar calles, pero si la gente no entiende o no tiene la precaución o el cuidado de no llegar a contaminar a alguien más, pues así el gobierno nos diga, pues quédense todo el tiempo en su casa y si siguen saliendo, pues no va a funcionar de nada esto. Yo veía el otro día fiestas, fiestas. En la familia tuvimos la osadía de hablarle a la policía, pues llegaban y se paraban y se iban, no hacían nada, la verdad, ¿eh? Bueno, volviendo a la vacuna, la primera fase es trabajar con un número reducido de personas, ¿sí? La siguiente fase es ya trabajar con 3 mil personas o más, ¿sí? Y de ahí vamos nosotros sacando cuáles efectos adversos ha habido, realmente es segura, es eficaz la calidad. Y finalmente la tercera etapa es cuando ya se aplica a más de 20 mil personas, ¿sí? Y como yo le decía, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FAT, es la que controla esto. Pero aquí en México hay organismos también, oficiales, la COFEPRIS. La COFEPRIS. En México es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Tiene que evaluar también la vacuna, ¿sí? También la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, todas ellas tienen que evaluarla. Eso le va a dar cierta certidumbre a la vacuna de que sea segura. Porque lo quiero yo aquí, no es convencer a la gente, es motivarla, es darles argumentos y elementos para que digan, ¿saben qué? Pues sí, sí me la pongo, ¿verdad? De hecho, una de las razones por la que se está buscando que las personas se vacunen es para conseguir lo que se conoce como la inmunidad de baño. Que muchas personas a lo mejor ya tienen el anticuerpo y aunque el virus siga abundando ya no se siga reproduciendo. Pues decía el otro día que no estaba funcionando la inmunidad de baño, ¿no? Porque si yo estoy, tengo mi virus, pero ya me dio. Lo saco y entonces le da otro y le da otro y todos nos vamos inmunizando. Pero miense a toda la gente que se quedó en el camino. Sí, claro. Sí, sí, ese es el problema. Yo aquí me atreví a hacer unos pros. Yo veo que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Esperemos que... Usted siga, no se preocupe, nosotros le arrancamos. No se preocupe, usted siga, profesor, iluminándonos. Y algunos... Ah, no, ahí sana me digas eso. Algunos pros y contras, ¿no? Siempre aprendemos de ustedes. Beneficios de vacunarse. Beneficios. Eso está bueno. Y no crea que yo solamente lo hice, ¿no? Platicaba con la gente, platicaba precisamente en la familia, ¿no? Con mis hijos o mi esposa. Y me decía, saca más información, papá, ayúdame, ayúdate, mira con esto y lo otro. Yo no lo sé todo. Yo hago investigación documental, ¿sí? Yo me dedico a la docencia, sin embargo, siempre me ha gustado. Y este... Hace tiempo trabajaba yo en otro programita, iba yo con Marianita a la radio. Decíamos, vamos a bajar la noticia que le llegue a la gente, que entienda. Entonces, yo quiero que con esto la gente se motive, entienda cuál es el proceso. No, no venimos a dar clases, no, ni cátedras, no es una cátedra, una plática. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué sí vacunarse, no los beneficios? Si yo... Pueblo, entendamos que la reacción inmunológica es más grande, como decía, cuatro veces más grande. Te va a proteger cuatro veces más la vacuna que esté enferma. Una. Segunda, no hay efectos económicos graves, está comprobado. ¿Sí? Como si fuera una gripa, una gripa así tremenda, digamos, ¿no? Y se nos pasa. Pero preferiríamos eso que la muerte. Síntomas reales, ¿no? Que la muerte, ¿no? Que la muerte, ¿ok? ¿Sí? Ahora, como decíamos hace un rato, solamente el 0.02%, es decir, cuatro de 22 mil, han tenido procesos de parálisis facial. Pero, y otros problemas que ha habido son particulares. Porque ya la persona era alérgica a algunos tipos de... Dispuesta, tal vez, ¿no? Unos amigos, cuando se platicaba, yo me mandaron, ¿sabes qué? Mira, Pfizer, dice que todas esas 20 cosas pueden pasar. Me fui a consultar con un médico, cuando me dijiste que me invitaste en diciembre, no vine, dije, no, no estoy preparado todavía. Entonces me puse a hablar con médicos, me dice, todo eso sí puede pasar. Pero, en cualquier medicamento que tú le apliques a una persona, en cualquier vacuna que tú le apliques a una persona, ¿no? Entonces, pues es más beneficioso ponérsela, ¿no? Ahora, si yo me vacuno, yo reduzco el contagio en la sociedad. Voy a evitar enfermarme gravemente y contagiar a los demás, que es muy importante en la sociedad, ¿sí? Voy a evitar que se propague el virus, que también es muy importante, ¿no?, si me vacuno. Y, en particular, voy a ayudar a frenar a la pandemia, ¿sí? Hay una canción nueva, después le voy a mandarles, mando a la liga de Pablo Milanés, donde le reclama, dice, bueno, la ciencia, a ver, ¿dónde está? ¿Ok? Realmente cometimos algún pecado grave. O sea, habla de la ciencia, habla de la religión, habla de la sociedad, habla de todo el mundo. Dice, no, no es culpa de nadie, ¿sí? Pero sí es culpa de alguien si no se quiere vacunar. Ah, sí, claro. Entonces, si no te quise vacunar, ¿vas a transmitir la enfermedad? Es como las personas, ¿no?, que andan en la calle sin cubrebocas y les reclama a la gente y se ponen agresivas. Sí, sí, sí. Existen en cantidad de videos de personas que van en la calle, gente que les reclama por lo del cubrebocas y se ponen agresivas. Ajá. Sí. Ahora, ¿cuál es el riesgo de no vacunarme? Pues que voy a pescar la enfermedad y me puedo morir. Y lo peor, profesor, aquí, es que el COVID te va a volver a dar, o sea, se va a quedar ya, o sea, vino para quedarse, ¿no? Y sobre todo, bueno, ve que es como la gripa, ¿no? Nos da, pero nos puede volver a dar y para la otra vez nos puede dar muchísimo más agresivo que la primera vez. Entonces, aunque haya llegado la vacuna a México, tenemos que tomar las precauciones que nos siguen indicando la Secretaría de Salud y el gobierno, este, obviamente, bueno, es del Estado y el gobierno federal. Entonces, como decía, continuaría la propagación de este virus, ¿verdad? Y luego no frenaríamos la pandemia si no nos vacunamos y enfermarnos, ¿no? Enfermarnos. Si así es la cuestión. Yo le agregaría una situación ahí también importante. Por ejemplo, si nos da la enfermedad, las secuelas que deja. Porque hay personas que han quedado con insuficiencia renal, daño hepático, depende qué tan agresivo que haya. Daño pulmonar. Daño pulmonar, que es el más, este. Entonces, las secuelas, lo hace que pones en una balanza, ¿no? O sea, te avientas a que te, lo más probable es que en algún momento, si sigue la cosa así y que la gente no se cuida, hay una alta probabilidad de que te llegues a contaminar o a contagiar. O te pones la vacuna, ¿no? Entonces, tú te pones en una balanza, este, por los efectos que puede tener la vacuna a los efectos o las secuelas que te puede dejar el virus, si es que te salvas. Porque hay una... Claro. Aquí los comentarios que nos está haciendo nuestro compañero Cuervo nos dice, no porque exista la vacuna, quiere decir que el virus va a desaparecer. Y también la vacuna de la gripa no eliminó la gripa. Sin embargo, no se vuelve una enfermedad mortal. Claro, nos previene, ya nos va a dar igual que si no tuviéramos anticuerpos, ¿sí? ¿Qué es la situación? La base de todos son los anticuerpos. Nuestro sistema inmunológico. Nuestro cuerpo es sabio. Tenemos sistema inmunitario, por medio de los macrófagos, ya, pero primero entran los anticuerpos. Entonces, ¿cómo voy a hacer el anticuerpo contra este virus? Ya lo idearon, es una manera. Ahora, se dice que va a haber una vacuna diferente para los niños. Un virus que va a ser nasal. Van a ser gotas en la garganta o un spray en la nariz o algo. Para que desde ahí se le ataque al niño, digamos, no la... El virus cuando llegue. Porque el niño que siempre es donde se le empieza la enfermedad, ¿no? Y en el adulto ya es a nivel pulmonar, ¿no? Sí, en la salud pulmonar. Esa es la situación, ¿no? Pues sería lo que yo podría aportar, ¿no? Tenemos una pregunta de nuestra compañera Denise. Con eso de que, bueno, somos maestros y que ya pretenden hacer clases mixtas. Pregunta nuestra compañera. En una escuela, si un alumno llega a clase infectado, ¿en cuánto tiempo puede infectar a otros? Lo infecta inmediatamente. Sí, ¿verdad? Yo llevo los virus, llevo mis canicas. En el momento, en el momento, se hace el contagiadero. Se hace el contagiadero. Imagínense que llega un niño, pues sale a jugar. Sí. Y llega otro niño con él y está jugando. Y ya le pasó sus virus a él. ¿Sí? Y ese niño llega a su casa. Ya le pasó a los papás, a sus hermanos. Y ya infectó a la colonia. No, 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 no vemos cuenta. Y además si vive con abuelitos. La gente que está más vulnerable a este tipo de virus, ¿no? Porque hay, bueno, primero se decía que, bueno, que la gente de la tercera edad era la que moría más. Y ya vimos que no. O sea, que realmente gente que también es muy joven en edad ha muerto. Y los hospitales están colapsados precisamente por gente que está intubada. Entonces, no hay como la, ahora sí que la prevención. Así es, sí. Entonces, sí, ya también se contagiaría, ¿no? Bueno, amigos, el tema está bastante interesante, como pueden ver ustedes. Pero podemos hacer un corte comercial y regresamos. Gracias. 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 Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa, este, La Nota del Cuervo. Vamos a iniciar con lo que es una conclusión sobre este tema de la vacuna. Este, profesor, ¿puede darnos su, su conclusión? Mire, antes de dar la conclusión, quisiera yo hacer un agradecimiento. Por supuesto. A todo el personal que labora en los hospitales. Esos ángeles blancos, les llamo yo, sí. Sí, afortunadamente no he tenido que estar ahí, pero yo los veo cómo sufren. Tengo amigos médicos, tengo sobrinos médicos, veo cómo están ahí al pie del cañón. Son unos ángeles, los ángeles blancos les llamo yo, ya les cambié de nombre. En lugar de Pedro les ángeles, en lugar de Fernando les ángeles, sí, yo les llamo así. Y no solamente a los que están en los hospitales, a todos los de servicio de salud, a los de limpia, a todos aquellos que tengan que ver, mis agradecimientos, sí. Y quiero hacer un agradecimiento, ojalá me estén escuchando, a Gabriel y a Fernando, ¿yo saben por qué? Son unos angelotes, sí, unos ángeles blancos que están ahí peleándose contra el virus, ayudando a la gente, ayudando por todos lados, sí. Conclusión, cuanto más nos vacunemos, más libres estaremos, ¿sí? ¿Ok? Y dice, hay que vacunarse para volver a vivir la vida. Sí, claro. Te acuerdo, esta no es la semilla, la copié de Voto Online, pero me pareció muy importante vacunarse para vivir la vida, porque la vida que estamos viviendo es una nueva vida. Sí, totalmente de acuerdo. De verdad, profesor, que siempre es un placer escucharlo. El tiempo que he trabajado con el profesor, porque fuimos compañeros de trabajo muchos años, de verdad siempre he aprendido escuchándolo, maestro. Gracias. Es un placer para mí que haya estado aquí con nosotros, siempre iluminándonos. Y justamente desde que invité al profesor, a partir del cúmulo de conocimientos que usted tiene ya de los años que lleva de docente, también en la UAP y demás, maestro jubilado de la UAP, también da en secundaria y en bachillerato, el maestro. Quiero que también lo sepan por ahí. Todavía dice, no, no me siento todavía preparado. Voy a investigar más sobre el tema. Fíjense, ya tengo varios artículos. Justamente también complementando su información, hablando con médicos, especialistas en la materia. ¿Verdad, profesor? Sí, para poder tener elementos, ¿no? Cuando yo estudié virología, mi libro de virología era de tres capítulos, cuatro capítulos. Es muy antiguo. En la UAP empieza a evolucionar la virología cuando llega el VIH. Y se empieza a hacer esa investigación experimental y todo, ¿no? ¿Sí? Ha avanzado mucho, pero antiguamente, pues, un virus, cualquier cosa, ¿no? Imagínense, si no hubiera evolucionado, no hubiera avanzado, ¿no? ¿Ahorita qué estaríamos haciendo? Todos muertos. Sí. ¿Sí? Pero gracias a mi preparación, pues, en la universidad, ¿no? Y a mi deseo siempre de estar buscando, 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 ¿no? Cuando Isa me decía, y, profe, ¿qué debo de hacer ahora cuando empezaba la pandemia? Toma agua, hidrátate, cúbrete, cuéntate tu cubrebocas. Ya no saludar de beso de mano a los alumnos, de lejitos, porque ya trabajamos un tiempo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Cuando empezaba la pandemia. Y lo que siempre tengo de ser muy inquieto. Soy inquieto. Y a veces caigo en errores, ¿no? Pero por eso, como era en la radio, pues, quise preparar un poquito mejor, ¿no? Faltó mucho tiempo. Tengo todavía elementos por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decir, no? Usted termine, profesor, tenemos cinco minutos, de verdad que son valiosísimos con usted, este, siempre, este, iluminándonos. Y de verdad lo digo en serio, maestro. Y hay una canción que, de nuevo, yo tomo un pedacito que dice, por los que merecen los abrazos prohibidos, por los médicos. Claro. Por todos ellos, gracias. Bueno, voy a dar el dato curioso de esta semana. Es un dato curioso referente al tema. El primer niño vacunado fue en 1796. Edward Jenner, investigador inglés, introdujo el virus de la viruela de las vacas en un niño a través de dos cortes en la piel. Y logró la inmunización deliberada del virus de la viruela humana. Era bastante letal para la época y por primera vez en la historia. Entonces, este investigador, pues, atrevió a hacer lo que los demás no hacían, ¿no? Algo que podía sonar como loco o como algo fuera de lo común. Él se atrevió y gracias a él se obtuvo esta inmunización de este virus, que entonces era letal, como nos está pasando ahora, ¿no? Qué interesante. Pues, ya escucharon, amigos, el profesor Roger, para los cuates, nos recomienda a todos vacunarnos. Hay mucha información falsa en las redes, en internet. No hay cómo consultar con especialistas. Escuchamos información donde nos dicen que nos va a dar una parálisis facial, que las reacciones secundarias. Ya escucharon las cifras que dio el profesor. Son mínimas, mínimas, que esas reacciones, perdón, han provocado en las personas. Ya vieron las cifras que comentaba el maestro. Entonces, no queda más que vacunarnos, que protegernos y tomar las medidas que nos recomienda el sector salud y el gobierno. Bueno, Isa, ¿con qué te quedas? Pues, me quedo con eso, que hay que vacunarnos. De verdad, profesor, me ilustró muchísimo. Aprendí muchísimo, como siempre, como se lo estoy diciendo, porque justamente el cúmulo de información es muchísimo, el que tenemos luego, pero no hay cómo escucharlo de las personas que realmente saben y que se han preparado mucho con el tema como es usted. Muchísimas gracias, como siempre, de verdad. Esperemos que en otro programa pueda acompañarnos con otro tema o con este, ¿verdad? Aprendí muchísimo. Y mire, aquí en cabina, Recha y Javier nos están diciendo lo mismo, que esperamos que por acá, porque de verdad que no habíamos tenido un invitado que nos hablaba de este tema y pues ya nos hizo usted un gran favor y también a toda la gente al escucharlo, porque muchas veces escuchamos, bueno, que se la reine, será bueno, será malo. Y de verdad, ahorita que usted nos los explica, pues, así con manzanas para que lo entendamos. Muchísimas gracias, profesor. Pues es un poquitito lo que pudimos trabajar. Amigos, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos el próximo viernes con otro tema interesante aquí en La Nota del Cuerpo. La ciencia y el conocimiento desde un enfoque diferente. Hasta la próxima.